Bueno, la consigna dice impunidad, responsabilidad del Estado, ayer y hoy. Y la florcita característica de siempre. Esa fue la pancarta que vamos a usar acá en Libertad, la pancarta que va a usar el Montevideo, la pancarta que se va a usar en todos lados. Esa impunidad que a veces se exige, ¿no? Que no esté a lo largo de estos 23 años. Bueno, sí, obviamente, pero además la impunidad se exige, pero además tenemos que, lo que hablábamos hoy, comprender lo que significa la impunidad. Porque primero en el plano de las familias que conviven con la impunidad desde que salimos de la dictadura hasta ahora, y que convive con esa impunidad de una forma que es un poco difícil de explicar. en el sentido de que capaz que, con los mecanismos que tenemos, equivocados o no, tuvimos los resultados que tuvimos, por ejemplo en el plebiscito del 89, pero que eso, y cada cual votó lo que entendió, pero que eso significa que haya que decirle a una persona, no podés preguntar el paradero de tus familiares, hijos, hijas, o lo que sea, porque hubo un plebiscito y el resultado dice que no podés preguntar por ellos. Entonces esto tiene una dureza tal, que lleva a que reflexionemos y a que pensemos que hay cosas que más allá de mecanismos que podamos darnos, no son mecanismos que puedan resolver sentimientos y búsquedas que cada vez son más lejanas y madres que cada vez van desapareciendo en el correr de los años y buscando a sus hijos y no tienen una respuesta. Entonces, ¿hasta cuándo y qué sociedad queremos si seguimos planteando que estas cosas son normales? Una de las preocupaciones es que el tema de los militares también, van envejeciendo, van falleciendo y ahí se va la información también. Y bueno, yo creo que es una estrategia, y una estrategia sin sentido, una estrategia difícil de explicar, porque esa estrategia implica lo que dije anteriormente, que haya madres que mueran buscando a sus hijos y gente que sabe que tiene la información y la niega hasta el último momento. Es, vamos a aclarar, la actitud lógica de cualquier criminal que esconde su crimen. Pero a veces criminales que después de muchos años tienen la conciencia como para ir y confesarlo, incluso haciéndose responsable por ello. Y a veces no por la edad, por la altura de la vida que están o por lo que sea. Pero bueno, acá no ha pasado, no hemos tenido una reflexión ni una conciencia de este tipo de parte de los implicados, de los militares. Y bueno, los tiempos, como decíamos, van pasando. Bueno, así que la convocatoria para el 20, 19 horas en el ingreso a la ciudad, y bueno, todas las personas que se sientan identificadas con esta causa, bueno, concurrir a la marcha del silencio. Sí, exactamente. Eso, identificado con esta causa que nosotros ya lo dijimos desde el principio. Para nosotros es una de las pilares fundamentales de la sociedad que en definitiva buscamos, porque no es la que tenemos. Pensamos que una mejor sociedad tiene que tener estos pilares como principio fundamental.